Para nosotros ha sido algo importantísimo de que Pasto sea una ciudad creativa porque tanto el Estado como las entidades gubernamentales, regionales podemos tener el apoyo, el apoyo en todos los proyectos y mejorar cada gestión que se hace en cada uno de los campos artísticos y culturales. Pasto como ciudad creativa nos ha impulsado a crecer más como artistas a que Nariño se lo conozca como esa tierra de artistas esa tierra de magia, esa tierra de colores esa tierra donde el valor cultural de cada persona florece donde cada color, cada trazo que cada artista, cada artesano realiza en sus obras nacen del alma, nacen del corazón de cada uno de ellos de sus creencias y sus costumbres. Miramos lo que fue el onomástico de nuestra versión 2023 y pudimos darnos cuenta que en un gran concierto y en un gran escenario como lo fue con Carlos Vives nos vimos beneficiados por la razón de que pudimos estar en Tarima junto a él representando nuestra cultura, nuestra música y nuestro carnaval también. Esto para nosotros son oportunidades, ¿por qué razón? Porque desde que Pasto ciudad creativa se designó así y ganó este premio hemos podido darnos cuenta de que las oportunidades crecen y son más. ser ciudad creativa hace que para nosotros, los artesanos, los artistas y todo lo que tenemos que ver con los gestores culturales sea una gran oportunidad de darnos a conocer nacionalmente y ante el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!